Isla de Patmos Ahí está, Patmos, Juan El apóstol Juan Esta es de Juan Recibe la revelación del último libro de la Biblia, el Apocalipsis El Señor ha regresado para hablarnos por medio de su apóstol Juan Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas, gritas Porque el tiempo está cerca Había como un mar de cristal, parecido a mi hielo Contemplé un sitial suspendido en el cielo Y sobre el sitial había un documento escrito por los dos lados, cerrado con siete sellos Siete sellos Este domingo te invitamos a la proyección de la película El Apocalipsis, la revelación Señor No temas, yo soy Alfa y Omega Escribe las cosas que te enseñaré Son mensajes para todas las iglesias Ven, te mostraré las cosas que han de pasar en el futuro Asiste con toda tu familia Te esperamos a partir de las 19 horas Solo en Auditorios Cristo viene El Apocalipsis, 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 el Apocalipsis